¡Ándale, Geraldine! ¡Ahí están las consecuencias de andar hablando! Todo era dicha, felicidad, amor en la vida de la preciosa actriz Geraldine Bazán, hasta que a ella se le ocurrió presumir en redes sociales que el amor nuevamente había tocado a su puerta. Parece ser que después de haber publicado una fotografía con su nuevo novio, a Geraldine le sonó el teléfono. Del otro lado de su celular estaba Gabriel Soto. Al parecer Gabriel le marcó para decirle, de la manera más atenta, que fuera desocupando la casa, que actualmente está habitando con sus hijas, pues hay un convenio de por medio que así lo estipula. Es así como su ex marido, el también actor Gabriel Soto, se asegura que, como dicen por ahí, que Geraldine no sea 100% feliz, ya que dicen que cuando Gabriel Soto se enteró de su nuevo amorío, él tomó la decisión de ya no estar dispuesto a seguirle pagando esa costosísima pensión. Alimenticia que sobrepasa los 50 mil pesos mexicanos al mes, los cuales no incluyen vacaciones y otros lujos, para no perder estos privilegios, que vaya que cualquiera quisiéramos. Se dice que Geraldine había tenido guardadas todas sus relaciones amorosas. No obstante, bien dicen por ahí, el dinero y el amor no se pueden ocultar por mucho tiempo. Y en el caso de Geraldine, así fue. A través del programa de YouTube Pinky Promise, la actriz confirmó que sí se encontraba en una relación y que estaba bastante feliz. Después, en sus redes sociales, publicó una fotografía con el empresario Luis Rodrigo Murillo, quien llegó a su vida y la hace sentir de lo más especial. Y aunque Luis Rodrigo es una persona que no publica tanto en redes sociales, nos pudimos enterar que él es un empresario muy poderoso y adinerado, el cual se dedica a la venta de autos de lujo en Querétaro. Pero sobre todo, él se está dedicando ahora mismo a procurar a Geraldine Bazán y a sus hijas. Parece ser que después de que Gabriel Soto le marcó a Geraldine, el empresario inmediatamente le ofreció a la actriz un techo para ella y para sus hijas. Pues al parecer, Gabriel sí le pidió a Geraldine que dejaran su casa, que él había comprado para su familia. Y es que en el acuerdo de separación que tuvieron ambos actores, ahí hay una pequeña gran cláusula, que advierte lo que pasaría cuando Geraldine tuviese una nueva relación. En dicho acuerdo se establece que en el caso en el que Geraldine contraiga matrimonio nuevamente o sostenga una relación en concubinato, ella tendrá que abandonar el mueble que pagó el actor de Televisa, Gabriel Soto. El abogado de Gabriel rápidamente se comunicó con Geraldine. Y aunque la actriz trató de explicarle toda la situación, él se negó rotundamente y siguió con su postura, sin dar a conocer cuánto tiempo han estado juntos. Una amiga de Geraldine confirmó que ellos están felices de la vida, pero que esto no quería decir que Geraldine ya comparte casa con Luis Rodrigo. Todo esto se tendría que comprobar para que así puedan ver si el acuerdo beneficia o no a Geraldine Bazán. Pero más que nada si esta cláusula se puede llevar a cabo. A través de redes sociales, muchísimos internautas han mencionado que si Gabriel Soto tuviera un poquito de humanidad y que él sí amará a sus hijas, como dice que lo hace, no las echaría de su casa así como así. ¿Qué es lo que quiere el actor? ¿Que ellas vivan abajo de un puente? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.